Venid tesoros, venid. No os perdáis el espectáculo. Say yes more. Yo, vuestra maravillosa CEO, os dará bienvenida a trabajadores míos a... Say yes more. Este debe ser el final, yo creo, eh. Trabajar en nuestra empresa es mucho más que solo trabajar. Es una forma de vida. Ahora somos vuestra familia. Y a la familia siempre se le dice que sí. La familia está para ayudarse. Crece en conjunto. Tiene pinta de piramidal. Ha llegado la hora de abrirnos y convertirnos en compañeros de equipo de verdad. Es hora de decir que sí. Pero no tiene por qué ser piramidal, eh. A ver si siente que estás encerrado en una jaula. Dato curioso. La jaula es una metáfora. La vida quiere encerraros, pero os tenéis que liberar. Sed vosotros mismos, ¿por qué no? Mientras no hagáis daño a nadie. Sed tan raros, extraños o normales como sois realmente. Liberaros de esa jaula metafórica a la que llamamos vida. ¿Cómo? Con un no trambólico. Sí. Empieza a decir un no trambólico haciendo esto. Inténtalo. Necesito que grapes unos documentos. No, oh, oh. No, empieza a decir como no raros. Ahora que sabemos cómo asentir, aplaudir y reír, es hora de aprender a contestar las peticiones de tus compañeros de trabajo. Sarcásticamente. Usa ese tiempo para recapacitar sobre todo lo que deberías estar haciendo en realidad. Así que, haz esto para decir, mmm... Págame el almuerzo, aprendiz. Que eso que no es piramidal, sino que es este tipo de empresas de... Somos una familia. Otro más. Aprendiz, únete a mi sistema piramidal inventido. Mira, este sí. Sistema piramidal invertido. Se te da muy bien. Ahora vuelve, prodigio mío. Tú puedes. Por eso he decidido crear... A ver, ¿qué ha hecho? Un debate. Es cierto, no es suficiente con haber ensalzado las virtudes del sí. Haremos que se enfrenten para demostrar quién lleva razón. Y nuestro primer participante, elegido de forma totalmente aleatoria entre los miembros del público, ¿Es el aprendiz que está ahí? Esto va a ser genial. Precioso. Yo no sé por qué, como que quiere... ¿Cómo te llamas, joven? Noa. Es un nombre maldito. No te preocupes, cielo. Yo te rescataré A porque se llama Noa. No. Mis poderes deseo eliminar de esa venosa palabra de tu nombre. Ahora te vas a llamar... Ah. Ah, ¿no? ¿Qué? Solo A, mi querido aprendiz. Bien. Ah, representará el bando del sí. Estoy ready para discordarme un segundo que termine esto. Luego termine sí. Tenemos a un invitado muy especial. De la jaula, ¿eh? Es otro aprendiz que ha estado causando tantos problemas. ¿Cómo te llamas, joven? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Vale. Yo también tengo dificultades para recordar mi nombre. Vale. No. Eso no es un nombre aprendiz. Te pondré un nombre de verdad. Entonces uno que le pegue a alguien como tú. A ver. Ahora te llamarás... Noa. Noa. Pero... ¡Calla! Por supuesto, ahora estamos debatiendo por algo más que orgullo. El ganador del debate recibirá este... Ya. Fiambrera. O sea, le da mi fiambrera. Me pone el nombre del otro tío. O sea, ¿qué mierda es esta? Un momento, ¿esa no es tu fiambrera? Primera ronda. Primera pregunta. Qué ofensivo. Ya. Tu jefe necesita que te saltes el almuerzo. Para el otro. ¿Qué contestas a eso? Lo siento. La respuesta correcta es sí. Ya, ¿eh? Te pone el nombre del otro señor. No pasa nada por saltarse el almuerzo. ¿Cómo que no? Siguiente pregunta. Tu supervisor necesita que trabajes hasta tarde. Que no. Lo siento. Estaba buscando un sí. Siguiente pregunta. Tu jefe necesita que fotocopies unos documentos. A ver, eso le puedes decir que sí en realidad, ¿no? O sea, que un pin si te lo pide de vuelo no. Yo qué sé. Si no te los tira la cara en plan, fotocopia esto. Pero bueno, vamos a decir que no. Por Dios. Desgraciadamente la respuesta correcta era sí. Siguiente pregunta. Tu directora necesita que saques la basura. Si no es tu trabajo, ya, pero... Yo qué sé. Bueno, ya. Pero bueno, que puede ser una petición que dentro de lo malo... O sea, no es como esto de la basura. Que si te pide que saques la basura, a lo mejor le mandas a tomar por el culo. ¿Y ahora qué? Por favor, ¿puedo? Tan cerca y a la vez tan lejos la respuesta que estábamos buscándola así. Última pregunta. La gran pregunta. Tu CEO necesita que pague sus multas de aparcamiento. ¿Qué contestas a eso? Sí, sí, debes de pagar. Ya eso es lo último, ¿no? Pagarles las multas. Queremos oír ese sí. ¿Tú tienes multas de aparcamiento sin pagar? ¿Qué? Claro que no. ¿Y querías que los pagase yo? Olvídalo. Lo estás haciendo muy mal, Noah. Es que es confuso. Tú no. Wow, eso es lo que yo llamo... Una intervención demoledora. Es que... Claro, es que es confuso. Porque vamos a tomarnos un pequeño descanso. Descanso, descanso. Me parece un pato. Break, break, break. ¿Se cree que la estoy... Aplaudiendo o qué? Vale, no hay descanso. Segunda ronda. A ver, es momento de las preguntas del público. A ver, Missy, Missy. Tengo un dilema. ¡Ah! Mi compi de trabajo. A ver, Missy, por Dios, que no leo. ¿Debería aceptarlo sin más? No sé qué era. Pero entiendo que esto en rosa era algo bueno. ¿Qué me hiciste llevar tus propios cascos? O unos tapones. Tienes razón. ¿Por qué debería aceptar sin más? No sé qué ha dicho porque ha pasado un gato por delante. Ah, que se pongan los auriculares. Interesante. Bueno, siguiente pregunta. ¿Tú? ¿Es normal que mi compi se le caiga el moco? ¿What? Hemos probado muchas cosas, pero siempre está igual. Ah, que ponía música. O soy yo la rara, su compañero de trabajo. Claro, no es normal seguir trabajando cuando estás enfermo. Debería irse a casa, se lo diré. Pues sí, luego vas a ir partiendo los viruses por ahí por el trabajo. Siguiente pregunta. Sí, tú. Hola, llevo mucho tiempo escuchando. Es la primera vez que hablo. ¿Tengo que ir a la fiesta de mi compi? No quiero ir, aunque me caen bien mis compañeros. De verdad. Pero no tanto como para pasar la noche con ellos, ¿sabes? Pues no vayas, tío. Sí, creo que tienes razón. No voy a ir a tu fiesta esta noche. Vale. Claro, ¿para qué vas a ir? O sea, si no te apetece ir, no vayas. Bueno, a por otra pregunta. Tú, dime qué problema tienes. ¿Siempre tengo que comprar yo la leche? Siempre. Ve a por más leche, gordo. Gordon, nos hemos quedado sin leche. Ve a la tienda, gordo, y compra leche para todos. Siempre voy yo. Pues no vayas, ¿sabes? Si soy más que el simple encargado de las compras diarias. Soy Gordon. Espera, que es el encargado de las compras diarias. Soy integrante a la lactosa. Odio este trabajo, renuncio. Joder, el pavo de la nada. Bueno, eso ha sido algo. Siguiente, ya. Otra vez, concurso de miradas. La típica respuesta de perdedor. ¿Qué hago a fiestas? Noa. Ya, el pavo que se ha pirado. Sí, tengo una. Es la auténtica. Tercera, aprendiz. Digamos que eres feo y que tu aprendiz es horrible. Distrae, no da su opinión y no trabaja. ¿La despedirías? ¿Qué pregunta tan interesante? ¿Cuál es la respuesta? A ver, en realidad... Bueno, quiero decir, no se puede despedir a alguien así como así. Todo el mundo tiene sus propios problemas y dilemas. ¿Puede ser que esté pasando algo en casa? Creo que os tendrías que sentar a hablar. Como iba diciendo, esa no es la respuesta correcta. Bueno, yo creo que sí. O sea, yo también tengo problemas. Creo que está bien ser amable y preocuparse. Incluso si la persona es molesta. Eso significa que hay mucho más de lo que hablar. También hay que asegurarse de que está bien. Es bastante coherente. Todo el mundo tiene sus propios problemas y dilemas. No, por favor, deja de romper el decorado. Lo siento. No te preocupes. Lo estás haciendo genial. ¿Qué confuso es con el nombre? Vale, llega la ronda final. ¿Estamos ya listos? ¿Estamos ya listos? Ok, ya es suficiente. La ronda final. El fuego de la perdición. No sé muy bien a dónde quiere llegar. Es la ronda final. Y Noah lucharán por sus vidas. Quien caiga al fuego, pierde el trabajo. Toma ya. A ver, Missy. Lo siento, querida audiencia. ¿Cómo pasa el tiempo? Tenemos que terminar con todo esto. No me abuche ir. Le están tirando plátanos y naranjas. Rápido. Unas últimas palabras. Vamos. Por favor, trotadme porque soy admirable. Perdón, amable. Y quiero un lugar de trabajo mejor para todos. Una objeción. Bien hecho. Noah, últimas palabras. Ya. Interés. No. Joder, que no me deja decir que no he cargado. Pero, ¿qué opinión jurado? Ahora de anunciar, ¿quién ha ganado? ¿Quién se ha jurado? Ella. Ha ganado. Ah. ¿Sí? Guau. Mi fiambrera. Yo creo que el chaval me la va a dar. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a mis padres, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Para quien he estado a mi lado durante todo este tiempo, te quiero, mamá. Sin embargo, creo que esta fiambrera pertenece a mi compre Aprendiz. Creo que este es el más coherente de todos. Me alegra que la hayas recuperado al final. ¿Qué? Ni se te ocurra, Noah. Así, vale. Esto no mola. Dame eso. Si no vais a respetar mi espectáculo, entonces nadie se quedará con la fiambrera. Qué morro tienen. Eso es muy infantil. Acá ya aprendiz, vuelve al trabajo. No. ¿Qué? He dicho que no. ¿Cómo te atreves? ¿Una ayudita? Tengo una idea. Voy a por ella con un no, yo te cubro. Funciona otro más. Porque hace como un momento, acaban de despedir a nuestra CEO. Somos libres. Guardias. Pero, pero... Es la otra aprendiz. Silencio todo el mundo. Se acabó esta farsa. ¿Ella es la verdadera jefa o qué? Esta CEO... Es un fraude. Es un fraude. ¿Qué? Me has descubierto. O sea, ella es la verdadera CEO. Solo estoy actuando. Me llamo Steph. Improviso y también sé cantar y tocar el piano. También soy DJ, así que Jim, si necesitas uno, llámame. Sería fantástico. Márchate, ¿de acuerdo? Seguidme en Stage Steph. También oficio Bar Mitzvah y Bodas. Venga, chao. O sea, que era el jefe infiltrado. No puedes despedir a Steph. Tan solo eres aprendiz. ¿Hablas en serio? ¿Es que no ves lo que pasa? Soy la verdadera CEO. ¿Qué? Al fin ha ocurrido. Nuestra CEO infiltrada ha mostrado su verdadera forma. Parece que ninguno de los empleados sabía lo que ocurría. No pensábamos revelarlo tan pronto. Pero por supuesto, con tantas idas y venidas... Nuestra CEO tenía que jugar rápido a sus cartas. Estamos deseando ver cómo la empresa se enfrenta a este giro. Ah, ahí viene la CEO. Supuestamente va a ofrecer una ronda de preguntas y respuestas a sus fieles empleados. Observemos con atención. Está claro que he dejado... Esta empresa la deriva durante mucho tiempo. Bueno, este será un nuevo rumbo de esta compañía. Se acabó la diversión. No volveréis a decir que no. Esa palabra desaparecerá de vuestros diminutos cerebros. Si alguna vez escucho mencionar esa palabra... Os destruiré personalmente. No solo os despediré, sino que me aseguraré de que no volvéis a trabajar nunca más en esta ciudad. ¿Queda claro? Bien. Ni se te ocurra. Baja eso ahora mismo. No lo hagas. Ups. Todos los demás... Volver al trabajo. Y... A ver si mañana... Estoy como en ese... Mod de... Mood de poder jugar al... Not Tonight. Que es un poco más... De eso que me tengo que centrar un poco más. Así que nada. Nos vemos mañana.